El siguiente punto de la orden del día es el representante de la presentación de informe por parte de la asistencia analista Erika Sevilla Dorado, presidente municipal constitucional respecto al informe de los conflictos laborales en contra del ayuntamiento y del contingente económico que representan en cumplimiento del artículo 48, la acción cuarta ter de la ley orgánica municipal del Estado de México, por lo que deseo de los ordenadores. Sí, muchas gracias, secretario. Sí, informarles a este camino sobre la situación de los informes de decisiones laborales, así mismo el público. De la intervención, doctor Lotepec, en este momento tiene un total de 69 labores laborales tramitados en el Tribunal Central de Conciliación y Arbitrán en el Estado de México, con los tipos de las relaciones laborales con sus trabajadores y se dividen en la siguiente manera. 33 asientos en trámite, 19 juicios en dictamen por laudo, 10 juicios convenidos, 7 juicios en ejecución. Recordarles que a partir de 2018 se modificó la ley y todos los laudos no pagaron las administraciones pasadas, se ejecutan y nos obligan a los ayuntamientos a pagar esos labos a los trabajadores. En asuntos de trámite, los 33 aún se encuentran en proceso y ofrecen para desahogar pruebas necesarias para que se reservan los juicios y te expuestos por los demandantes. En los asuntos, el dictamen por laudo son 19. Y bueno, aquí tenemos el número de expediente, que si tuvieran alguna duda o algo, nosotros tenemos el número de expediente que se los podemos acercar. En este momento vamos a ver el número de expediente. Y si en estos asuntos ya se ha votado el trámite y el desahogo de pruebas respectivamente, por lo que se espera la emisión de un dictamen por lo largo, es la resolución que pone fin a dichos juicios. En estos convenidos, nosotros cuando también en este momento se desfile alguien, nosotros sí mandamos el trámite directamente al tribunal para no generar lo que en otras administraciones se realizaba. Entonces, no se les daba trámite, no se les pagaba al tribunal y nos desmataban. Entonces, aquí hemos realizado 10 convenios que han sido ejecutados y concluidos para resolver el conflicto laboral existente. En juicios de la ejecución tenemos 7 juicios. También tenemos aquí el número de expedientes que son de los años de 2015, 2016, 2017 y uno que tenemos en 2019, que se encuentra en un laudo firme y definitivo donde se condenó al ayuntamiento al pago de una cantidad a favor de los actores. En el caso global del costo es un total de 6 millones 855 mil 23 centavos. Comentarles que en estos días, en días anteriores, ya estábamos en trámites con estos juicios colectivos y ya había una orden de ejecución de donde ya se nos iban a las cuentas embargar. Y bueno, nos acercamos a conciliar al tribunal, si se pudo llegar a un arreglo con ellos. Estos días son fechas de pago, son cierres y no podemos arriesgarnos a tener embargadas las cuentas, dado que sería de parte de nosotros también un descontrol en finanzas y una serie de pagos que se tienen que realizar de parte del ayuntamiento, se puso a los trabajadores, seguridad y toda la operatividad que tiene el municipio. Es por eso que se consiguió con ellos y se le hizo el pago a un colectivo en donde ellos son cerca de… fueron catorce, catorce laudos, eran diecisiete, se los pudimos acercarnos con tres de ellos y se les pudo estar pagando por separado. Sin embargo, ya los últimos catorce, pues ya han ayudado muy avanzando el tema del tribunal y se les tuvo que pagar el recurso que ellos ya tenían en el tribunal. Cuatro millones… Y bueno, cualquier comentario, también tenemos aquí, como les comento, los expedientes. Obviamente, todos estos expedientes son datos personales, están a resguardo, pero se han apoderado en el lugar también y bueno, se lleva a este conjunto con el informe que se les tiene que arreglar a ustedes y van a estar al pendiente también, obviamente, es el recurso también de asignanzas del municipio y tienen que estar enterados de lo que está sucediendo en el tema del auto. Bueno, después de escuchar esta información, ¿algún integrante de este camino a hacer uso de la voz? Yo solo quiero preguntarle a la presidenta municipal, ¿de enero a la fecha se ha pagado la cantidad que menciona de seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil o es otra cantidad que se ha pagado… Sí, ya se ha pagado cien millones ochocientos cincuenta y cinco mil o es otra cantidad que ya está en ejecución. se han realizado pagos desde el mes de marzo. Y bueno, comentarles que también tenemos otros dos que están en ejecución, que también nosotros ya nos estamos a platicar con el presidente del tribunal, pues haciendo comentarios que nosotros hicimos una proyección de pago de laudos de alicia de la administración, los cuales han sido agotados y pues estamos pidiendo que puedan apoyarnos y vamos a pagar, pero pues el siguiente año es el siguiente paquete. Entonces estos largos también que están en ejecución, tenemos uno de 722.660 y otro de 145.000 pesos. Nosotros presupuestamos cuatro millones y hemos rebasado el dinero que teníamos proyectado. ¿Quién es el único que está aquí? ¿Hay más? ¿Quieres hacer alguna intervención? Informo al presidente que ya no hay intervenciones por parte de este cuarto de inicio. El último punto corresponde a los asuntos generales, por lo que si algún integrante de este camino de hacer uso de la voz, por favor, el calor de la voz. Bueno, solo quiero comentar, pues como se han dado cuenta, también considero que hay un gran avance en el cáncer de la administración, pero esto implica o hace que hay un gran avance en el cáncer de la administración importante. En algún momento la aprobación de bienes y noves se comentó que esa documentación quedaba por el cuadro de la saniciatura, por lo que yo le peticía a la presidenta de buena manera. Yo considero que es una comunicación muy importante, desde hace unos años que vimos haber tenido la comunicación del Palacio Municipal, en algún momento le comenté que entre las fuertes de la medicina hay diferentes pasiones abiertas, por lo que le pido, por favor, que me apoye. Pues no sé si la caja desobrigada o algo, que me pueda recortar esta comunicación de Manuela Sánchez. Gracias. 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 ¿Alguien van a hacer una intervención? ¿Alguien va a hacer una intervención? Gracias, señor presidente. Agradeciéndoles a todos su presencia y deseándoles un excelente tal. Muchas gracias.